Los médicos provinciales nucleados en la Asociación Médica de la República Argentina, AMRA, este viernes realizarán una medida de fuerza en solidaridad con los trabajadores municipales de la provincia de Santa Fe, ya que muchos de los reclamos que vienen planteando coinciden con los de los trabajadores de municipios y comunas. Igualmente destacan el avance que van llevando adelante en las negociaciones paritarias con el Ministerio de Salud y de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Nosotros les hemos llevado la problemática de los profesionales de salud, entonces adherimos a este paro de la FESTRAN por todos los puntos, el reclamo de recomposición salarial que es general y los puntos que nos competen a nosotros que son el blanqueo del adicional profesional sanitario de los profesionales de salud de la Municipalidad de Rosario y en cuanto a los profesionales de salud del resto de las municipalidades y comunas, su incorporación a la planta, porque en su mayoría, casi la totalidad, están en negro y no tienen ningún derecho como trabajadores. Por último, hemos llevado un pedido que es la equiparación de la licencia por maternidad a la provincial, que está establecida en el decreto 1919 y que establece una licencia por maternidad de 45 días antes y 3 meses después del parto. Entonces, estamos solicitando que no se discrimine a las empleadas municipales que tienen menor licencia que las provinciales. En cuanto a las paritarias meramente relacionadas con AMRA, ¿cuál es hasta ahora el balance que se puede hacer? Bueno, en cuanto a la paritaria provincial de los profesionales de salud en la que AMRA es el único paritario, hemos tenido una primera reunión la semana pasada en donde todavía no hay una propuesta de aumento salarial. La segunda la vamos a tener este jueves, pero lo que quedamos con el gobierno de la provincia es en tratar primero todos los adicionales y las condiciones de trabajo, pases a planta y demás, que AMRA viene planteando de paritarias anteriores y después de eso pasar al aumento salarial global. Porque generalmente, si uno empieza por el aumento salarial, nos siguen quedando todos los adicionales en el tintero y no queremos que en esta paritaria nos vuelva a pasar lo mismo. Doctora, el viernes la atención va a ser limitada solamente de emergencia. Sí, el paro es sin asistencia al lugar de trabajo, con mantenimiento de guardias mínimas. Se va a atender solo las urgencias en la guardia de los efectores municipales.